La cerveza se la va a poner o se la va a llevar? Se la va a poner Las tres Mira Si quieres dame la mía, la mía Te voy a manejar Te sirvo, no? Oh, si Que se la ponga la leche o que se la lleve? Se la llevan? Si me la llevo Para que se tire Así nomás una y nos llevamos las dos en la mano Y nos llevamos las dos en la mano ¡Gracias!